Ayer hablé con un tipo muy formal Padre de familia y un marido ejemplar Su nombre es Prometer y su apellido Mentir Edita las normas y como has de vivir Déjeme decirle y con mucha educación Que mi patria es mi guitarra y mi nación solo yo Hoy quiero enseñarle mi mundo Y preste atención a todo lo que ve y guarde bien su honor Conocerá usted a María en la esquina noche y día Fue violada por su padre, la del suelo su madre Y se cometió un gran fallo Tiene el mono y no hay caballo Y el niño que está llorando con seis años bendicando ¡Ey, Tony! Tiene el mono y no hay caballo La única bandera que me pone de pie Son las bragas de una mujer El único himno que me hace estremecer Son dos birras Y esperar amanecer El borracho de la esquina es licenciado en medicina A ese viejo que empujaste a la pensión Tú le robaste Si durmiera Si durmiera entre cartones Entre putas y ladrones Si pasara usted hambre y frío Entendería lo que digo Déjeme escupirle pero con educación Y cuando llegue a la moncloa haga una comparación Todo lo que ha visto esa es mi religión Por cierto, un donativo, la cartera y su reloj ¡Venga! Lo que el viento se dejó Fueron tipos como tú Ni con todo tu poder Nos podrás quitar la noche Ni con todo tu dinero Nos podrás robar la calle Ni con toda tu ambición Nos podrás dejar sin sueños Tienes el himno nacional Nosotros el rock and roll Lo que el viento se dejó Lo que el viento se dejó Conociste a mi marido Y al borracho de la esquina Ay, feliz, venga mi vida Si durmiera entre cartones Entre putas y ladrones Entre putas y ladrones Y al borracho de la esquina 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 Y al borracho de la esquina